Ya, tío, es verdad, ¿cómo es que no estás en el concierto de Morat en Hospitalet, Morphe? El concierto de Morat es un tiroteo Basta, por favor Aún no he llegado, eh Aquí Esto es lo que acabamos de hacer, es lo que nos hacen a nosotros, básicamente No es lo que está haciendo de la... Morphe, para Estoy buscando, Morphe, por ahí ya está Joder ¿Dónde, dónde? ¿Qué cojones? Míralo, aquí, aquí Te di por culo Hasta luego Ha volado un poco Hablando de volar Aquí Por ahí ¿Han tirado a ulti otros? ¿Otra gente? Sí Vale, cuidado He tirado, eh Vemos Tón ahí Tóní está solo, eh Está solo Te me da miedo Te mando Aquí ¿Qué? Tenía autorres No me puedo Por ver, tío Tenía autorres Lo había derribado No sé No sé, herrer, él no va Subre Hostia, Ángel La Q, la Q, la Q Tírame, tírame Tírame, tírame ¿Verdad? Tú le ha derribado Ah, vale, perdón, joder Me he dicho a la Q Me cago al actoro, tío Por el puto auto-raise de un pavo este rato. Qué locura de partida, tío. Qué jajones. No tiene sentido. Han ganado por eso. ¿Ves cómo se ayudan entre ellos, tío? No. ¿Ha sido mala suerte? Sí, sí. Es que, tío, le ha dado tiempo hasta de hacerse un kebab. Pero es fitness el kebab, ¿o no? No sé, tío. ¿Optimizan esto? Le voy, le voy, le voy. ¿Quién se la lleva? Eh, Toni. Aquí, ¿eh? Le he hecho nueve de daño, tío. Ha sido lamentable. Ya, tío. Pelea entre no binarios. Eh, le he dado, eh. Qué va, yo no veo un carajo, eh. No, 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 tranqui. Yo estoy bajo duro. Oye, ¿qué está pasando, tío? Tira el ulti. Me están freando mis tropas balas, tío. Vamos a centro, vamos a centro, vamos a centro. A casita, me corro una vida. ¿Qué ha estado? Vienen, 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 vienen. Toni, corre, para adentro. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. Entra, entra, entra. Que no puedo. ¿Qué? Otro. Aquí. No me ha dado. Qué cojones, tío. Este diría que está muerto. ¡Con un puño, tío! ¡Curado! —Tonbado. Down, down, down. Hostia, que me ha venido el Pathfinder, tú. Es que yo también estaba peleando mal con él, ¿no? O sea, es que también lo he disparado yo, ¿no? ¿Dónde está la caja de este? Ah, está aquí. Es bastante incómodo jugar con él. Hay un tal Blue Ice, que cuidado, ¿eh? Es un pichichi. Aquí. O sea, por aquí hay algo, ¿eh? Bajo. What the fuck? Una Wraith abajo. Me han disparado entre dos. Hay uno aquí y el otro en las vías del tren. Aquí, aquí. Van a levantar a uno. Levantale, levantale, levantale. Reventada. Levantale. 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 ¿Tú por detrás? La zona. Tenemos que irnos. ¡Hostia! ¡Una esto! Nah, tío. Están aquí. Estaban arriba esperando. Hay uno por ahí. No sé. No sé dónde estás. Ven aquí. Puta bestia skin. Me cago en sus muertos. ¿No veo nada? No, yo tampoco, tío. ¡Que no veo nada! Y él me ve perfectamente